Buenos días, la Facultad de Contaduría y Administración y su División de Investigación se complacen en darles la más cordial bienvenida a su XXIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Nos entusiasma contar con destacados conferenciantes y ponentes tanto del ámbito nacional como del internacional. En este Congreso participan representantes de 66 universidades e institutos de diferentes estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México, así como los de los países de Colombia, Ecuador, España y Perú. Todos sean bienvenidos. En este acto inaugural… En este acto inaugural nos acompañan en el Presidium el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración, presidente general de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y presidente de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas en Contaduría. La licenciada María del Rocío, Ruiz Chávez, subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. La doctora Silvia Galicia Villanueva, directora de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional y coordinadora nacional de investigación de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. El doctor Armando Tomé González, secretario general de la Facultad de Contaduría y Administración. El maestro José Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría. La maestra Adriana Padilla Morales, jefa de la División de Estudios de Postgrado de nuestra facultad. El doctor Alfredo Delgado Guzmán, coordinador del Programa de Postgrado en Ciencias de la Administración de la UNAM. El maestro José Lino Rodríguez Sánchez, secretario de Intercambio Académico de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. La doctora Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la licenciatura en contaduría, representando a las jefaturas de licenciatura. El maestro José Armando Arrioja Pardo, secretario de Cooperación Internacional y Coordinador de Relaciones Internacionales de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría. El maestro José Luis Arias Negrete, subjefe de la División de Investigación. En este momento, el maestro José Silvestre Méndez dará su mensaje de bienvenida. Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, y presidente de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Doctora Silvia Galicia Villanueva, coordinadora nacional de investigación de la AMPECA y directora de la ESCATEPEPAN del Instituto Politécnico Nacional. Distinguidos miembros del Presidium, estimados ponentes y asistentes al 23 Congreso de Investigación, muy buenos días. Bienvenidos a todos ustedes a nuestro 23 Congreso de Investigación en Contaduría, Administración e Informática. La investigación es, ha sido y será uno de los pilares fundamentales de las universidades y de las instituciones de educación superior en general. Por esta razón, es necesario desarrollarla, ampliando su profundidad y relevancia, tanto en el plano teórico conceptual, con la generación de nuevo conocimiento que sirva a las nuevas generaciones que se enfrentan a entornos adversos, así como la investigación enfocadas a la solución de problemas prácticos de las organizaciones y del propio entorno. investigación, investigar para entender y comprender, comprender para dar respuestas de por qué ocurren las cosas, cómo ocurren y para qué ocurren, investigar para explicar, argumentar y dar fundamentos científicos acerca de la realidad, investigar para plantear preguntas y posibles respuestas. Un Congreso debe fomentar la formulación de interrogantes. Estas interrogantes son el resultado de la investigación académica con pretensiones científicas, para lo cual se debe cuidar el rigor y la exactitud, como señala Eduardo Nicol. El rigor cualifica los procedimientos de la investigación, mientras que la exactitud cualifica los resultados. Es decir, se debe tomar en cuenta el rigor metodológica de la investigación, mediante la autovigilancia, el espíritu crítico y por supuesto el componente ético del investigador. En relación con los resultados, deben ser exactos, ya sea en forma cualitativa o cuantitativa. Esto es lo que se pretende en los congresos de investigación como este. Buscar soluciones a problemas planteados, fomentar la explicación científica de la realidad, en nuestro caso, de la realidad administrativa, contable, financiera, informática, de negocios, que permita mejorar la sociedad en que vivimos, todo con rigor científico, con rigor académico, por el puro afán de descubrir el funcionamiento de la realidad administrativa. La investigación en nuestras áreas tiene como objetivo prioritario entender la realidad administrativa, buscando soluciones a los problemas de esta realidad, que contribuyan a mejorar el funcionamiento de las organizaciones, que permitan mejorar el nivel de vida de las personas que trabajan en las organizaciones y que además permitan proponer nuevos paradigmas en la administración, acordes con los tiempos de incertidumbre y riesgo que nos ha tocado vivir. Los nuevos paradigmas en el campo administrativo deben surgir de una rigurosa investigación científica con base en principios éticos. Propongo nuevas investigaciones en nuestras disciplinas. En número algunas. Administración sustentable para el bienestar humano. Administración cultural, recintos culturales, patrimonio cultural, manifestaciones culturales, festivales, ferias. Administración de fundaciones e instituciones de asistencia privada, administración de instituciones públicas de servicio y de investigación, administración y fiscalización pública para la rendición de cuentas, administración de ciudades inteligentes, administración de riesgos para prevención de desastres, administración financiera para la prevención de lavado de dinero, administración para fomentar la innovación y el emprendedurismo, administración para la igualdad con enfoque de género, contabilidad, costos y auditoría para la sustentabilidad. En esta ocasión, en este 23 congreso, participan ponentes de 66 instituciones de educación superior, 41 nacionales y 25 extranjeras, provenientes de cinco países, Colombia, Perú, Ecuador, España y México. Las actividades que se llevarán a cabo en esta edición de nuestro congreso son las siguientes. Cuatro conferencias magistrales, dos conferencias especiales, una presentación de libro, seis paneles, uno por videoconferencia y desde luego la programación de 126 ponencias, de un total de 288 presentadas en mesas de trabajo de las 16 áreas de investigación. Asimismo, celebramos el segundo encuentro nacional Iniciación de Jóvenes en la Investigación, que cuenta con la participación de estudiantes ponentes de seis instituciones de educación superior, con la presentación de 17 ponencias, 15 nacionales y dos extranjeras por invitación, una de Colombia y otra de Perú. Quiero manifestar mi profundo agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este 23 congreso. En primer lugar, a nuestro director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, a los funcionarios, a todos los investigadores de la división, al personal de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, así como al personal de la Secretaría Administrativa y del Centro de Informática. Un agradecimiento muy especial a todos los alumnos, exalumnos y personal de apoyo, como las secretarias, porque sin su trabajo no sería posible tener en orden y en tiempo todo lo que se requiere para realizar este importante evento académico. A todos ustedes, muchas gracias. A todos los asistentes y ponentes al Congreso, los exhorto a que suman un compromiso con el trabajo cotidiano, con el día a día que consiste en investigar, en interrogar a los hechos y fenómenos administrativos, para desentrañar cómo funcionan, para ver cómo pueden estar al servicio de la sociedad, cómo pueden mejorar el bienestar de la gente, a que tengan una actitud crítica ante la teoría y la práctica de la administración, que permita plantear soluciones a nuevos problemas, que permita su desarrollo de una administración sustentable, preocupada por cuestiones económicas, ecológicas y sociales, que tenga como resultado mejorar las condiciones de vida de la gente. Una vez más, les doy la bienvenida a nuestro vigésimo tercer Congreso. Buenos días. Gracias, gracias Maestro Silvestre Méndez, por su mensaje de bienvenida. Enseguida, escucharemos al Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez brindarnos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo, por supuesto, en primer término, la distinguida presencia de la licenciada María del Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de la Secretaría de Economía. De verdad, muchas gracias por su distinguida presencia, por su tiempo y por acompañarnos a este vigésimo tercer Congreso Internacional de Contaduría, Administración Informática. Quiero saludar también, con mucho gusto y con un enorme gusto, a la doctora Nadima Simón Domínguez, nuestra maestra emérita en la Facultad de la Universidad y a quien queremos mucho. Y les confieso que yo hice mi servicio social en la División de Investigación con la doctora Nadima, por eso la quiero doblemente. Muchas gracias por su presencia, doctora. Saludo, por supuesto, a los integrantes del Consejo Técnico que están presentes, a ex consejeros académicos presentes también con nosotros, a los funcionarios, amigos, a integrantes de la División de Investigación, investigadoras e investigadores, muchas gracias por su tiempo, a los compañeros, colegas del Consejo Nacional Directivo de ANFECA, muchísimas gracias. Por supuesto, saludo y agradezco de manera importante a las personas que me acompañan en el presidio. Es un honor, y lo saben siempre, compartir el tiempo y el espacio con tan destacadas personalidades como ustedes. Muchísimas gracias. Por supuesto, me congratula mucho la presencia en esta ocasión, en este recinto, de distinguidas y distinguidos investigadoras e investigadores, no sólo de nuestro país, sino también de América Latina. Enfatizo que estos espacios de coincidencia enriquecen y ennoblecen la ya de por sí grata labor académica a la que todos estamos comprometidos. Les reitero que sean bienvenidos a la Facultad de Contraduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la Universidad de la Nación y de todos los mexicanos. Cuando intentaba escribir un par de líneas para la bienvenida del día de hoy, me encontré con una sorpresa enorme que les quiero compartir, si me lo permite, porque me gustó mucho. El Sexto Foro Nacional de Investigación de las Disciplinas Financiero-Administrativas. Además, se inauguró en este mismo recinto y dirán que siempre ha sido en este recinto y la verdad es que hay uno que no se inauguró en este recinto. Pero eso no es lo importante ni la coincidencia enorme, sino que ese Sexto Foro Nacional de Investigación, del que muchos de ustedes formaron parte, los investigadores y las investigadoras, se inauguró un miércoles 3 de octubre. Y me llamó mucho la atención, aunque esa inauguración fue en el año 2000. Y lo inauguró un enorme exdirector, ilustre exdirector y guía importante en la investigación, y guía importante en lo personal que fue el maestro Arturo Díaz Alonso. Y me voy a permitir solamente tomar un par de líneas de lo que dijo. Quiero abrir comillas. Y decía así, y me suscribo en esta primera parte igual, yo quiero agradecer a Jorge Ríos Alay y a Juan Alberto Adam y a su equipo de investigadores, y sobre todo al celebérrimo serpentario de nuestra facultad, que discute con crueldad inaudita los trabajos que los demás presentan, precisamente para ser destrozados y que en medio de los pedazos de papel que quedan, reluzca la verdad. Ese es nuestro compromiso y para eso estamos. Y todos somos sujetos a esa misma regla. Cierro la cita. Hoy, a 17 años de ese discurso, me pareció muy importante recordarlo, porque ese seminario de la División de Investigación continúa con el mismo compromiso. El compromiso de buscar la verdad, el compromiso de encontrar el conocimiento, el compromiso de buscar que nuestras disciplinas sean mejores, y sobre todo el compromiso de fortalecer la formación de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Pablo Freire, distinguido teórico de la educación, dice que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Y esta frase para mí sintetiza muy bien la importancia de la investigación para todos los que hemos decidido dedicar nuestra vida a la academia. Es la investigación la que nos permite generar nuevo conocimiento, que habrá de ser socializado, compartido y a riesgo de sonar pretencioso, también enseñado. Al mismo tiempo, en la investigación encontramos como docentes aprendizajes sobre temas específicos, pero sobre todo, en la investigación encontramos humildad y compromiso. Ambas enseñanzas que no sólo completan nuestra actividad, sino también nuestro ser. Hace muy poco, hace menos de un año, presenté ante la Junta de Gobierno, Honorable Junta de Gobierno de nuestra universidad, el plan de trabajo para dirigir esta facultad, y en él se contemplaba un plan estratégico con doce líneas de acción relacionadas directamente con la investigación. Una de esas líneas la refería específicamente a este Congreso Internacional, que hoy ya como director me honro en inaugurar. En ese plan proponía la continuidad del Congreso Internacional, continuidad que merecen sus exitosas 22 ediciones previas, continuidad que merece la organización siempre cuidada, y por supuesto, continuidad que merece su consolidación como uno de los eventos más importantes a nivel de América Latina. También propuse en ese plan de trabajo el fortalecimiento de las áreas de investigación relacionadas con la perspectiva de género, y sobre todo con el desarrollo sostenible. Otra línea más se refiere a una mayor vinculación entre investigación y la realidad con la empresa nacional. Todas esas líneas, y las que se vayan sumando en este camino, sé que serán posibles si conjuntamos los esfuerzos y los talentos de nuestras investigadoras y de nuestros investigadores. De la numerología no voy a decir nada, porque se dijo ampliamente, pero sí quiero decir que por ese arduo trabajo importante que escuchamos del maestro Silvestre Méndez, quiero agradecer profundamente a cada uno de los integrantes de ese comité organizador que ha dado cuenta de este congreso. Quiero agradecer de manera especial al propio maestro Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de Investigación, por supuesto a José Luis Arias, un jefe de la misma, de manera especial a José Luis Rodríguez Tepezano, que trabajó fuertemente durante un largo tiempo para este congreso. Por supuesto, agradecer y felicitar al maestro Javier Valdés Alejandré por su cuidado en nuestro concurso especial de investigación denominado Maestro Arturo Díaz Alonso. Quiero agradecer también a Claudia Padrón, que hace uso de la voz en este evento. Muchas gracias por tu tiempo también dedicado para este momento. Y por supuesto, agradezco a cada uno de los árbitros que participaron en el proceso de integración de este gran evento. Quiero aprovechar para cerrar esta ocasión para reiterar lo que he dicho constantemente en los últimos eventos que he podido hacer uso de la voz. Nosotros somos una facultad de Contaduría y Administración joven, pero muy fuerte. Este congreso es un ejemplo de ello. Y nos preparamos para celebrar los primeros 90 años de nuestra facultad de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México. Les quiero convocar a todas y a todos para prepararnos también para que en el 2020 celebremos de manera magna los 25 primeros años de nuestro Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Muchas gracias y por mi raza hablará del espíritu. Buenos días. Agradecemos al Maestro Tomás Rubio Pérez sus emotivas palabras. En este momento, nos ponemos de pie para que el Maestro Tomás Humberto Rubio lleve a cabo la declaratoria inaugural de este XXIII Congreso de Investigación. Buenos días nuevamente. En Ciudad Universitaria, en la Facultad de Contaduría y Administración, siendo las 10 horas con 3 minutos, el día de hoy, como decía, declaro formalmente inaugurado el XXIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Que sea para el bien de todas y todos. Muchas gracias y buenos días. Me voy a permitir leer brevemente una semblanza curricular, los datos más importantes de la licenciada María del Rocío Ruiz Chávez, quien, como ya comentamos, es subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. Es licenciada de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y ha cursado diversos diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en la Especialidad de Comercio Exterior. Cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la Secretaría de Economía, lo que le ha llevado a ser titular de dos diferentes subsecretarías durante ocho años. Fue subsecretaria de Industria y Comercio, en donde fue responsable del diseño, aplicación y evaluación de políticas orientadas al desarrollo de diferentes ramas de la industria manufacturera y del sector servicios. La carrera de la subsecretaria Ruiz también incluye el Instituto Nacional de Estadística, INEGI, en el que por nombramiento presidencial se desempeñó de 2009 a 2012 como vicepresidenta de la Junta de Gobierno, teniendo a su cargo el desarrollo y operación del Subsistema Nacional de Información Económica. A partir de 2013, es subsecretaria de Competitividad y Normatividad y como tal, es responsable de implementar políticas públicas que mejoren el ambiente de negocios del país, así como la promoción de su competitividad. Sabemos que la agenda de la subsecretaria está muy cargada, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y bienvenida una vez más a este importante congreso. Gracias. Primero que nada, agradecer a la facultad que nos haya invitado a platicar unos minutos con ustedes. Me voy a permitir andar por acá para que puedan ver la pantalla. Y bueno, primero platicarles que yo soy subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. Por tiempo y porque serían demasiados datos, voy a referirme nada más a una parte de estas actividades, a la parte de competitividad. Primero que nada, yo quisiera preguntarme o preguntarles a ustedes, ¿qué entendemos por competitividad? Yo creo que todo el mundo entiende algo diferente. Pero competitividad es cómo competimos con otros países para que vengan a nuestro país inversiones y comercio exterior. Es decir, lo que tenemos que hacer es que hacer negocios en México no sea ni mucho más difícil ni más costoso de lo que es hacer negocios en otro país. O sea, las inversiones tanto extranjeras como nacionales piensan a dónde van a establecerse. Entonces, una parte muy importante es bajar el costo para la instalación de una empresa. O sea, hay que pensar en lo que tienen que hacer ustedes cuando salgan de aquí y quieran poner su propia empresa. Los emprendedores o incluso los informales que no tienen constituido una empresa porque tienen un capital muy reducido, 30, 40 mil pesos, que se les va a pagar a notarios, trámites, ir a dependencias, presentar papeles. Entonces, lo primero que hicimos, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar el ambiente de negocios bajando el costo de establecimiento de una empresa en nuestro país. Primero que nada, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos poner una empresa? Decidir el nombre. Una vez que tenemos el nombre, que parece sencillo, pero después hay ciertas complicaciones de no usar genéricos y cosas así. Pero el trámite es súper sencillo. 100% digital, vía internet, desde su computadora, iPad, cualquier electrónico que tengan ustedes, en donde quiera que se encuentren, solicitan, ya sea el interesado mismo o el notario, si es que deciden acudir a un notario. La Secretaría, por su sistema electrónico, tiene una respuesta rápida y en menos de un día ya les decide cuál de las varias opciones que pusieron para nombre puede ser aceptada. Es decir, no tiene ninguna oficina, ni tiene gastos, ni hay que pagar nada. Lo segundo, una vez que ya tengo el nombre y yo soy una persona física que lo único que tengo es la fiel, o sea, mi identificación va a ser la fiel. ¿Por qué es más segura la fiel que la credencial de lector? Porque ya el SAT les tomó a ustedes cuando fueron a sacar su fiel, biométricos, les tomó el iris de los ojos, la huella digital. Entonces, para la Secretaría de Economía, la parte o el instrumento que tomamos como identificación más seguro de los que tenemos en nuestro país es precisamente la fiel de la Secretaría de Hacienda. Y así no le repetimos trámites porque eventualmente ustedes tienen que sacar una fiel para pagar impuestos aunque sean personas físicas. Entonces, aprovechando esto, lo que hacemos es que entren a internet, al portal diagonal tu empresa, diagonal tu empresa, GOVMX, diagonal tu empresa, ahí buscan constituir una empresa o sociedad por acciones simplificadas. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una sociedad como si fuera una sociedad anónima, una SDRL, una SADCB, cualquier formato que ustedes decidan, en este caso los que les proponemos, sobre todo a los que salen de la universidad, a los pequeños emprendedores, a las empresas pymes que no cuentan con tal capital, que vean la figura de sociedad por acciones simplificadas. Modificamos la ley de sociedades mercantiles para crear esta figura, no es un cambio o una modificación o una adaptación, como muchos países lo hacen de la S.A., sino es una figura totalmente nueva que ahorita nos referiremos a ella. También tenemos un portal donde vamos a publicar, pero yo creo que mejor nos vamos de uno en uno para que no la información. La siguiente lámina, por favor. Sociedad por acciones simplificadas. Aquí lo que hicimos es una figura, como les decía yo, que incluimos en la ley de sociedades mercantiles. Es para constituir una nueva empresa. Normalmente uno empieza a trabajar como persona física con actividad empresarial, pero ahí tienes muchos costos y arriesgas y arriesgas el dinero de tu coche, tu casa o cualquier bien que puedas dar en aval. Aquí no necesitas nada, el capital mínimo de lo que tú quieras, 10 mil pesos, 5 mil pesos, mil pesos. Pero no tienes que acudir a un notario o un corredor público, es decir, sin ir a ninguna oficina ni de federatario ni de la secretaría, desde la comunidad de tu hogar o desde una oficina o desde un café de internet, ustedes se meten como les decía yo a govmx, diagonal tu empresa y este portal está disponible a las 24 horas si lo quieren hacer el sábado a las 10 de la noche, los 365 días del año. Puede ser, es la única sociedad en México que se puede constituir por un socio o por más socios. Es decir, sociedad anónima le requiere por lo mínimo dos socios, cualquier otra le requiere dos o más socios esta puede ser una sola persona, es la única figura societaria que puede ser unipersonal, o sea, nos estamos estrenando en México para poder tener empresas de una sola persona. Esto facilita el trabajo porque luego yo tengo una empresa, empiezo una empresita y cuando crezco y ya quiero formalizarla, pues tengo que invitar a mi primo, a mi amigo, a alguien más para formalizar la sociedad. Luego, los requisitos, es además la firma electrónica, del socio o los socios que quieren formar la sociedad y nosotros ya les damos por vuelta de ese mismo mail su contrato social. ¿Qué es un contrato social? Lo que los socios acordaron para esta empresa, el capital social, la forma de organizarse, como veíamos ya teníamos el nombre, pero este contrato social constituye a partir de este momento igualito que un acta constitutiva. Para todos los fines, es como si les hubiéramos dado la acta constitutiva, pero además se las damos ya registrada en el registro público de comercio. Nosotros modificamos el registro público de comercio para que están conectados electrónicamente y poderse los dar ya registradas. Anteriormente, si ustedes querían constituir una empresa en Chihuahua, pues tenían que ir a la ciudad de Chihuahua con el notario de Chihuahua, porque allá tenía que constituirse y además tenía que registrarse en esa oficina del registro público de comercio. Si quieren, vemos la siguiente lámina. Además, no solo les damos la acta constitutiva ya registrada. Decimos, bueno, las empresas siempre se quejan de que yo te presento mi acta constitutiva a ti, Secretaría de Economía, pero luego voy al SAT y me dicen acta constitutiva, poderes de la persona, identificación, pero además el acta la quiero notarizada. Entonces, es un costo más y tráigame su acta de nacimiento y otra vez su identificación, credencial de elector o pasaporte. Resulta que presentamos los mismos papeles en varias dependencias del gobierno federal. Aquí dijimos, bueno, nosotros los tenemos y los tenemos en electrónico y ya estamos conectados con el SAT porque con ellos validamos si la firma electrónica, si la fiel que me dieron era válida y ya me dijo el SAT que sí. Entonces, yo solo le envío un archivo al SAT con toda la información que ya tengo, o sea, con el acta constitutiva, con la firma electrónica de los socios, con todos los datos que ya me dieron para constituir la empresa, se lo mando al SAT y el SAT les devuelve el RFC de la nueva persona moral. En ese mismo instante, la información, ustedes ni se dan cuenta que salieron de la Secretaría de Economía, fueron a Hacienda, regresaron y en menos de un día ustedes tienen aparte del acta constitutiva el RFC de la nueva empresa, de la nueva persona moral, es decir, creamos la empresa La Vaquita S.A., pues La Vaquita S.A. ya tiene además de su acta constitutiva, tiene su RFC. Pero ya que estamos en Hacienda y conectados, pues les vamos a dar también su firma electrónica. Entonces, en ese mismo camino les mandamos un archivo, nada más el socio tiene que palomear en el cuestionario que lo vamos llegando si también quiere la firma electrónica. Entonces, una vez que con su fiel dijo que sí, con su firma electrónica dijo que sí, le damos también la fiel de la nueva empresa moral, de la nueva Vaquita S.A. ya tiene RFC, ya tiene firma electrónica, pero ahora nos queremos dar alta en el IMSS que otro trámite donde normalmente nos piden una serie de documentos. nos conectamos igual con el IMSS y aquí ya sale su alta patronal. Es decir, en un solo proceso informático podemos tener constituida la empresa haber cubierto los requisitos de Hacienda y haber cubierto los requisitos del Seguro Social. Esto precisamente lo que tratamos es de bajar el costo de la instalación de una empresa. La siguiente lámina. hasta ahorita tenemos 17 mil empresas constituidas y cada hora, o sea, el tiempo que yo llevo aquí ya se constituyó una nueva empresa más. Esta ahorita tiene la limitación de que cuando lleguen a más de 5 millones 500 mil pesos que va subiendo con ese precio al consumidor, pero ya tienen que cambiarse a otra figura, pero para que una empresa pequeña llegue a 5 millones de ingresos al año se necesita trabajar bastante. Pero vemos que el 72% de estas empresas fueron unipersonales, es decir, antes no hubieran tenido la oportunidad de constituirse esa empresa si no fuera por esta figura con un solo socio. Y bueno, en la Ciudad de México es donde más se han constituido, siguiendo el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y otros estados, siguiendo más o menos la conformación de la distribución del sector industrial en nuestro país. Ahora pasemos a otro de los servicios que damos por internet. Como les decía yo antes, para constituir una empresa tenían que ir a Chihuahua, pero ahora resulta porque eran 269 oficinas del registro público de comercio las que estaban diseminadas por todo el país. Lo que hicimos fue una sola base de datos central que nos llevó tres años incluir todos los registros públicos de comercio de todo el país y entonces lo metimos en una sola base de datos y aunque estén en la Ciudad de México, si la empresa va a estar en Yucatán, los trámites los hacen desde aquí. O si ustedes están hablando con un inversionista japonés y están en Japón pero pueden meterse internet y tienen la fiel, desde allá pueden constituir la empresa con algún socio que esté en otro país. Ahora, no sólo modificamos el registro público de comercio que tenemos aquí además, el registro público de comercio, ayer me preguntaban desde cuándo están algunas de las leyes que nosotros manejamos, pues el registro público de comercio data de la época de Porfirio Díaz, o sea, estamos hablando de más de un siglo, que las empresas tienen que hacer actos repetitivamente, entonces no sólo lo cambiamos para poder constituir a la SAS. También lo cambiamos porque las empresas después de que están operando, ya cuando tengo a mi empresa en operación, tienen que estar haciendo trámites en el registro público de comercio y anteriormente tenía que viajar al lugar donde estuviera la empresa constituida, aunque el socio viviera aquí en la Ciudad de México. Hoy, desde cualquier punto aquí puede registrar las actas de asamblea, los cambios de capital, los cambios de poderes, sus balances, o sea, todo aquello que la ley le dice que tiene que registrar en el registro público de comercio y que son todos sus actos mercantiles, esto no se ve, a veces damos facilidades para que se constituya la empresa, pero luego la abandonamos y la pobre empresa se pasa haciendo trámites todos los días físicamente en una ventanilla. Aquí, todos estos trámites, no hay ventanillas, no hay papel, no hay nada físico. Entonces, por eso hicimos una modernización del registro público de comercio y ahorita ya todos los estados están en línea en internet, tanto para consultas, si tú quieres consultar es un registro público o el notario quiere consultar o yo voy a asociarme con otra empresa, no solo para la SAS, sino para cualquier empresa, yo voy a asociarme con una SA que ya existe, voy al registro público y quiero ver si verdaderamente existe y si los accionistas son los que dicen ser para que yo haga un negocio seguro. Entonces, hay consultas en internet, hay registros, hay información, hay registro de documentos por internet. Entonces, esto facilita mucho la vida mercantil y los negocios y da certidumbre a los inversionistas. Otro programa que tenemos es un portal que hicimos, yo creo que todos nos acordamos aquella época en que le decías vas a hacer una convocatoria para tu asamblea de accionistas, públicala en los tres principales periódicos de México. Nadie lo veía porque publicamos no sé, en el Sol de no sé cuántos y no voy a mencionar periódicos, pero es muy difícil que la gente esté buscando en todos los periódicos, sobre todo si yo soy un accionista minoritario, esté buscando todos los días en los periódicos a ver si nadie va a hacer una asamblea de mi empresa y yo ni me entero, porque lo hacen los grandotes, los socios grandes y yo ni me entero. Hicimos un portal que facilita a las empresas la publicación, portal de publicaciones mercantiles, ahí pueden poner las convocatorias a las asambleas, el incremento o reducción de capital, sus balances, sus estatutos, no pagan por publicarlo en ningún lado ni en ningún periódico, pero aparte yo que pertenezco a una sociedad o yo que simplemente quiero tener información o yo que soy un investigador que estoy haciendo análisis de empresas, del comportamiento de las empresas, tengo un portal gratuito donde pueda ver todas esas publicaciones de la vida mercantil o de la vida donde están todos los registros obligatorios de una empresa según el código de comercio o el registro público de la ciudad donde estemos. Esto es el principio del expediente electrónico, la verdad es que yo no confío en las ventanillas físicas y menos en las ventanillas únicas, me parece que la ventanilla única siempre es un trámite más no un trámite menos, primero lo mete uno en una ventanilla único y luego lo reparten donde debe ir y luego lo vuelven a recoger para que uno tome su papelito. Aquí también todo es electrónico, apenas lo estamos iniciando y es la primera etapa porque tuvimos que caminar todo este, hacer esto, todo el registro público nos llevó mucho tiempo, el DF, solo hemos digitalizado las dos partes, dos terceras partes de su archivo. Imagínense que el DF tiene registros, bueno, Ciudad de México tiene registros, antes trabajaba conmigo de director en esta dirección, sus papás eran dueños de Casa Boker, una de herramientas que los que tenemos edad podemos acordarnos de Casa Boker porque su papá había venido a Alemania y digo, fue su abuelo o su bisabuelo y entonces era de los primeros su registro, su folio estaba vivo porque es una empresa que se constituyó en 1800 y tantos pero el folio sigue vivo porque la empresa sigue existiendo. Entonces, el DF tiene un registro de empresas de 1800 o no sé cuánto y ha digitalizado la primera parte que ya la tenía en digital, la segunda que le estamos ayudando ahorita a que la pase a medios electrónicos la Secretaría de Economía y la tercera parte que es la más antigua que solo van a ir trayendo folios si es que las empresas hacen un trámite quiere decir que están todavía vivas. Pero entonces ya tenemos un expediente electrónico empresarial con toda esta información. El primer módulo le hemos llamado de identidad. Nosotros llegamos con un notario, ayer me preguntaban si era segura esta empresa, yo digo que es más seguro presentarse con la fiel que tiene mi iris, mis huellas, mis biométricos, que con la credencial de lector o el pasaporte o la CUR o cualquier otro documento. Entonces, le hicimos este módulo a los notarios, pero también lo pueden usar a otras oficinas, a los corredores públicos, donde nosotros hicimos convenios con el INE y nos dio toda su base de datos de la credencial de lector. Hicimos convenio con relaciones exteriores y nos dio toda su base de los pasaportes. Hicimos convenio con el Registro Nacional de Población y nos dieron toda la CUR. Entonces, uno se mete, pone los números de la credencial de lector y en la pantalla le tiene que salir que esta credencial sí pertenece a José López y que sí es la dirección y que sí es la persona que se está identificando. Entonces, cuando en algún lado llega una credencial de lector, ahora te la piden hasta para entrar a un edificio o para cambiar un cheque, la toman y la ven y cambian el cheque aunque no sea la persona y aunque la credencial de lector me la haya encontrado por ahí. Entonces, va a tener muchos usos. El expediente empresarial va a ir guardando los archivos de todo lo que hacen las empresas para que otras dependencias lo puedan usar. No está una información así como dicen en la nube, por ahí sola, sino está en un archivo donde la secretaría es custodia de la base de datos, es la guarda la que se encarga de actualizarla, pero por medios electrónicos se lo podemos dar a las dependencias con las que firmemos ciertos convenios. Entonces, no hay necesidad de que alguien lo archive, nosotros mismos somos los responsables de actualizarlo y la validación de poderes. Bueno, en la siguiente lámina lo que vamos a ver es, ya vimos esto del… ¿me lo regresas? La otra. El de identidad, decíamos que tenemos el expediente electrónico empresarial, el INE, el CUR, el SAPORTE, el RFC y la EFIRMA, el expediente empresarial y validación de poderes. Ahora sí, la siguiente, ¿qué pasa cuando yo abro una empresa y luego no la puedo cerrar? A veces es más difícil liquidar una empresa que abrir una empresa y esa falta de facilidades para cerrar una empresa también es una barrera a la entrada porque dice la gente, yo la abro, me va mal o quiero cambiar de giro, la quiero mover, la quiero cerrar y entonces vienen los problemas. Yo tengo que hacer trámites aquí y allá, hay empresas que queremos cerrar, yo voy a la Comisión de Gasto y Financiamiento y empresas como Chihuahua, el Pacífico o deben haber siempre oído muchos años, Compañía de Luz y Fuerza en extinción, pero la extinción duró como no sé cuántos años. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es facilitar el cierre de una empresa, siempre y cuando sean personas físicas, porque si cerramos una empresa que está constituida por dos empresas y a su vez por dos empresas, pues quién sabe los créditos y los deudas que tengan las otras. Pero aquí se trata de cualquier tipo de empresa, no sólo de la SAS, de cualquier sociedad anónima o lo que sea. no se encuentra en concurso mercantil durante los últimos dos años y que su situación fiscal con el SAT y con el IMSS esté liquidada, o sea, que no le deba al SAT ni al IMSS y esto lo podemos comparar también electrónicamente. Entonces, se presenta a través del portal, se hacen todos los trámites también electrónicamente sin ir a ninguna oficina y en un plazo corto podemos liquidar cualquier tipo de empresa que esté constituida por personas físicas. Ahora vamos a pasar un poquito a qué resultados hemos tenido en general en competitividad. Esta es la segunda parte de mi presentación porque quisiera hablarles un poquito de las encuestas que nos mandan, por ejemplo, el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial yo creo que todos ustedes lo conocen por su reunión en Davos, es así como muy famoso, todos los años en enero, en un pueblito chiquitito donde no caben muchos hoteles, se reúnen todos los líderes para ponerse de acuerdo en cuestiones económicas. Pues este Foro Económico Mundial que es lo único que tiene es un gran prestigio, emite una encuesta de competitividad. Ahí están las islas en inglés, el web, el World Economic Forum y nosotros tenemos el lugar 51, hemos estado variando del 54, 52, pero bueno, tenemos 51 de 137 países. Yo diría que aunque estamos abajo de la media tabla, estamos muy mal posicionados y estamos mal posicionados porque nuestro país en tamaño, en población, en tamaño de la economía, deberíamos andar por lo menos entre los primeros 20 lugares del mundo, nuestro país debe tener en competitividad y en todo, andar alrededor del 15, 16, porque eso es lo que nos da nuestra economía. Acuérdense que los BRICS se escogieron por tamaño de la economía y por tamaño de la población y México es un gran país. El IMND, que es una institución muy reconocida en Suiza, nos pone en el lugar, no alcanzo a ver, también andamos en el lugar 51 de 63 países, allá el ranking es peor. El INCO de México, el Instituto Mexicano para la Competitividad, este es muy difícil de observar porque tiene pocos cambios, entonces un indicador que casi no cambia cada año, pues es muy difícil saber si avanzaste o retrocediste. Y por eso hicimos un indicador mexicano, la Secretaría de Economía junto con el INEGI elaboró un índice de competitividad nacional. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro indicador que hicimos con el INEGI y lo que estamos haciendo con nosotros? Lo que hicimos con el INEGI fue… Bueno, ahorita regreso a… buscar datos duros, porque como les decía, tanto el web como el INMND son encuestas de opinión y son encuestas de opinión de a veces de 150 personas, 200, 250 empresarios que son los que opinan en México de cómo estamos en la situación. Y aunque son representativos de cierto círculo, en realidad es muy poco cuando tenemos 5 millones de empresas. Es una encuesta de opinión y con todos esos defectos y por cierto, por el día 15 o 17 de este mes saldrán los nuevos resultados del web y cambiaron la metodología y si nos va mal vamos a salir en todos los periódicos. Cuando nos va bien no sacan ni una sola nota pero hay que esperar a ver ahora cerca de la semana que entra cómo andamos en competitividad según el Foro Económico Mundial. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros? No tienes que ser tan exacto el indicador. O sea, los indicadores que usamos para cualquier cosa no nos debemos de procurar exactamente en el número que nos da. Que aunque es importante el lugar y la calificación, lo más importante es qué nos dicen de por qué estamos mal. porque cuando nos dicen por qué estamos mal la Secretaría puede actuar y esto es donde nos dicen donde coinciden todos los indicadores INCO por Económico Mundial y MND en esto estamos mal. Dicen, a ver país, tienes muchas cosas buenas, tu estabilidad macroeconómica es muy buena y sacaste de los primeros lugares el uno, el dos o el tres, tu inflación es menos del tres por ciento y todos los países de inflación menos del tres por ciento están en el lugar número uno. Pero sin embargo, tus empresarios opinan que hay problemas en tus instituciones. que es institución, corrupción, inseguridad, eficiencia en el gobierno. Entonces, hay una coincidencia en todos los indicadores que México debe corregir estas tres principalmente. Y bueno, creo que también en el gobierno tenemos coincidencia en que estos problemas no han sido solucionados. Segundo, educación básica y educación avanzada. Tercero, infraestructura en transporte y en tecnología. Por eso hay que sacar, o sea, es menor recurrencia, mayor recurrencia. Pero por eso es importante que trabajemos en estas áreas, pero sobre todo en esta que está arriba porque es la que nos está diciendo que nuestro país no puede avanzar al ritmo que quisiera, no puede caminar, no puede crear los empleos, no puede crear las inversiones por cuestiones donde las instituciones están siendo un lastre para el desarrollo económico de nuestro país. Hicimos este indicador mexicano, ahora sí que un poco a la mexicana, pero la verdad es que bastante más certero que lo que es una encuesta a 250 empresarios. Este junto con el INEGI lo hicimos con datos duros. Todo lo que ustedes van a ver ahí son datos sacados de la estadística oficial del INEGI o de alguna fuente internacional, como la Organización Mundial de la Salud o como la organización que tiene la ONU sobre educación. Entonces, metimos varios temas, un poquito nos seguimos la estructura del web, herramienta de evaluación política pública, pero es una estadística muy oportuna, pero yo quisiera, no se ven estos temas. Lo importante es que son 100% datos duros, pero esto no se ve. Desempeño macroeconómico es donde nos califican mejor. Ambiente de negocios, instituciones es donde estamos muy mal, en seguridad, en eficiencia del gobierno, en educación básica, tenemos algunas calificaciones, infraestructura, pero entonces calificamos, son siete pilares que le llaman y a su vez están divididas en, aquí dice, las variables, 13 variables, hasta arriba, perdón, la letra es muy chica, y en esto hemos visto que sí hemos crecido, es decir, hemos ido mejorando aunque lentamente, pero en los últimos ocho años hemos crecido, perdón, de 2010 a 2016 hemos crecido 8.3%. Entonces, ese es un indicador con datos duros que yo creo que es una buena referencia para ver cómo andamos en nuestro país en materia de competitividad, Tere. También tenemos algunos mecanismos de diálogo con el sector privado, hicimos desayunos que le llamamos diálogos con los actores empresariales, donde nos, cogíamos un tema pero traíamos subsecretarios, si era educación, trajimos al subsecretario de educación, trajimos a Conacyt y trajimos a otras personas que estuvieran, si era sobre seguridad, estuvo seguridad pública con nosotros, estuvo la contraloría interna, digo, perdón, la Secretaría de la Función Pública, si fue sobre turismo, trajimos a la subsecretaria de turismo y los hacíamos cada tres o cuatro meses sobre un tema específico, pero se transmitía vía streaming a todas las delegaciones de la secretaría y entonces en cada estado había un desayuno a su vez o una reunión o un café con galletas, pero lo importante es que se juntaban a los organismos de la región para que todo mundo pudiera ver no solo en lo que nosotros creemos que estamos bien, sino también en lo que se ha hecho en el gobierno, pero también lo que creemos que está mal y que debiéramos corregir. Es un análisis de lo que estamos haciendo. Entonces, esto nos permitió analizar el mercado laboral, la infraestructura, la competencia, invitamos a la presidenta de COFESE, al presidente del IFT, que es el Instituto para la Competitividad en Telecomunicaciones y se analizan problemas, pero muy a detalle. También tuvimos un Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México donde estaban todos los secretarios que tienen que ver con competitividad de economía, agarpa, salud, turismo, agricultura, y estaban todos los organismos empresariales cúpulas, Consejo de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial, Concamín, Canasintra, algunas de las cámaras, y en una reunión a puerta cerrada a una mesa pequeña discutir los temas que a los empresarios pusieron como agenda para trabajar. En un lado consultamos al público en general y por otro lado consultamos ya en muy corto a los empresarios a ver qué pensaban para la discusión de problemas específicos. Por último, creo que aquí termina mi exposición, estamos trabajando en un portal de México Competitivo estamos haciendo una comparación de todos los elementos que usan en los indicadores, otra vez volvemos a ver instituciones, educación, salud, bienestar, cómo nos afectan en la competitividad, que hacemos una comparación con países, esta comparación entre países y estados, normalmente nos comparamos con los BRICS, porque cuando nos comparamos con 163 países el resultado puede ser muy heterogéneo, pero nos comparamos con los BRICS, con Rusia, China, la India, para ver cómo andamos porque son economías similares y también nos comparamos con los mejores de Latinoamérica. En muchas cosas estamos mejor que la mayoría de los países de Latinoamérica, en pocas, algunas nos pueden llegar a ganar, pero en general, Chile es un país que ha trabajado mucho en competitividad, pero en general, México en Latinoamérica sí tiene una mejor calificación que el resto de los países. Claro, somos una economía más grande. Tenemos 9.6 millones de registros disponibles en el portal para poder jugar con ciertas herramientas, comparación entre pilares o posición a lo largo del tiempo o consulta histórica o competitividad de México en todo este tiempo. para la competitividad local y creo que esta sí ya les prometo que es la última lámina. Lo que hicimos, a ver, tenemos trámites en el gobierno federal, ya constituimos la empresa, pero luego llegamos al municipio, pero tiene que tener licencia de funcionamiento. No, aquí la licencia de funcionamiento es muy difícil porque usted tiene que cumplir con tantos requisitos, porque usted contamina. Traiga una carta de la oficina del municipio sobre medio ambiente. Ah, pero ya tiene eso, pero no tiene la conexión al agua. Los traigan un escrito donde está. Y así no las pasamos, ya que resolvieron el problema federal, los mandamos al municipio con la desventaja que los presidentes municipales duran tres años y ya cuando encontramos una rutina, una práctica, un ejercicio de estar promoviendo con ellos, el presidente municipal se va y cuando la secretaría le ayuda, lo único que le deja es un documento que el presidente municipal deja ahí guardado. Dijimos, no, vamos a hacer una cosa, vamos a digitalizar un instrumento pero que ya quede digitalizado. ¿Cuál es el peor trámite y el más importante? Licencia de funcionamiento. Vamos a darles recursos a través de la convocatoria 1.5 de Pymes, vamos a darles dinero, vamos a darles el know-how, vamos a capacitarlos necesitarlos y entonces con esto ya los municipios 12 que trabajaron en piloto con nosotros ya tienen digitalizada la licencia de funcionamiento para que también sea por internet y el empresario no tenga que ir y sepa qué requisitos son y no se los estén cambiando todos los días de que ahora me falta la hojita rosa y cosas así. Entonces, con estos 12 fue gratuito y les ayudamos no solo al software sino a la compra de la maquinaria y también trabajamos como ejemplo cuatro ciudades que le llamamos ciudades competitivas Tijuana, Oaxaca, La Laguna y Ciudad Juárez. La escogimos para que estuvieran en todo el país con diversas problemáticas y por ejemplo Tijuana era pura problemática local no se valía bueno, quiero que me pagar menos impuestos no son problemas federales problemas locales. los propios industriales y las universidades locales en Tijuana nos ayudó el CETIS organizamos el foro y detectamos por ejemplo que tenía un problema la salida de los trailers en la aduana porque había que dar una vuelta que era muy complicada los trailers hacían cola pero de cinco kilómetros para salir a la exportación y aparte había un terreno que era del municipio que si lo podíamos tener se agrandaba esa calle y se agilizaba la salida de los trailers y lo que tenemos por la salida de Otay en Tijuana son salidas de toda la industria maquiladora entonces lo que arreglamos fue que fuera más rápido logramos que el municipio donara el terreno al gobierno federal aquí fue al revés el municipio nos donó el terreno se pudo ampliar la calle un problema que parece insignificante pero que si sumamos los problemas insignificantes de cada localidad y resolvemos los grandes problemas nacionales estaremos caminando por el camino correcto estaremos generando mayores empleos mayores empresas mayor inversión mayor exportación pero ¿para qué? para el beneficio de todos ustedes que están ahora saliendo a la vida profesional y en beneficio de todos los mexicanos muchas gracias por su presión agradecemos mucho a la licenciada Rocío Ruiz Chávez y no me resta más que entregarle un reconocimiento firmado por el director de la facultad el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez muchísimas gracias por su participación bueno me permito presentar al doctor Javier Caso Villazul quien es miembro de la división de investigación tiene muchas cosas escritas investigaciones es miembro del sistema nacional de investigadores y bueno tiene varios trabajos aquí ya tenemos uno de ellos que nos va a presentar el día de hoy bienvenido este doctor Javier Caso pues buenos días a todos muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes pues uno de los de los temas y trabajos que están relacionados con la conferencia que nos acaba de impartir la licenciada Rocío Ruiz Chávez bien pues nosotros como acabamos de escuchar en la presentación de la de la subsecretaria identificamos que en los rankings de competitividad a nivel internacional México ocupa o tiene debilidades en rubros asociados con temas como la inseguridad entonces en este trabajo que yo les voy a presentar digamos parto de la idea de una posición un tanto un tanto crítica incluso en torno a cómo se construyen los rankings y se hace una reflexión acerca de cuál es el papel de la empresa en esa dinámica en esa dinámica competitiva como bien sabemos el estudio de la competitividad puede enfocarse desde distintas perspectivas una perspectiva de los países que es en alguna medida la que nos acaba de presentar la licenciada Ruiz Chávez pero hay otras perspectivas que tienen que ver digamos con quiénes son o cuáles son los agentes que generan la competitividad o por lo que puede explicar la competitividad y la literatura señala en ese sentido que son principalmente las empresas o el sector productivo el que en alguna medida explica ese posicionamiento de los países a nivel internacional parte de la literatura también señala que no es sólo las empresas aisladas sino el ambiente a partir de las cuales pueden realizar esas actividades es decir ahora la subsecretaria nos señaló digamos esa facilidad que han dado el gobierno para operar los negocios en la parte de los trámites esa es una parte el papel sobre todo también de las universidades y los centros de investigación al generar conocimientos y formar estudiantes que van a trabajar en las empresas también forma parte de esa vinculación y es así que digamos ahora lo que yo voy a presentar es cómo de qué forma y en qué medida las empresas inciden o no en ese ambiente favorable o desfavorable de competitividad un poco más o menos esa es la idea y digamos hago esta breve introducción para también vincularlo con el tema que ahora nos presentó la licenciada Ruiz Chávez entonces y la que sigue por favor creo que aquí le cambio yo bueno el tema de la competitividad digamos es un tema que surge desde los años 70 se posiciona de manera muy importante en los años 80 con los estudios de un teórico digamos que ha sido un referente en estos temas como es Michael Porter o sea lo que se trata Porter trata de explicar en alguna medida por qué disminuye la posición competitiva de Estados Unidos frente a Japón y en particular de la disminución de la industria automotriz como bien sabemos las crisis años 70 la primera del 73 y la segunda del 79 cambiaron la composición en términos del consumo de energía en este caso de la gasolina y cambió la demanda de autos en Estados Unidos de autos grandes autos pequeños en donde la industria japonesa principalmente las empresas Toyota Honda y Mazda venían elaborando productos autos pequeños entonces empezó a haber una mayor demanda de estos autos en Estados Unidos y ante esa problemática es que surge en gran parte de los estudios liderados por Porter de su texto del 78 79 un poco para aludir que la competitividad en el caso de Estados Unidos se explica por este debilitamiento de sus empresas es más o menos la parte del origen de los estudios sin embargo muchos de los estudios abondaron o ahondaron en orientar el tema de la competitividad para señalar que no nada más es la empresa y digamos explicada por Porter como esa relación que tiene por su vinculación con proveedores con clientes con otros competidores lo que explica la competitividad sino también algo que denominaron otros digamos ya desde la literatura en países europeos en particular en Alemania como esto que denominan la competitividad sistémica es decir son tres áreas o tres niveles a partir de los cuales se podría explicar la competitividad una a nivel macroeconómico la subsecretaria aludió a ella y ahí el papel del gobierno pues es importante en términos de definir digamos tipos de cambio o tasas de interés competitivas un gobierno que impulse la economía del país otro nivel el nivel mesoeconómico en donde se ubicarían las empresas compitiendo en ciertos sectores industriales y el nivel micro que es donde estaría digamos la estrategia y la conducta de la empresa son tres niveles a partir de los cuales puede entender uno los temas de la competitividad bien esto este tipo de enfoques predominó en los años 80 sobre todo por los esquemas de apertura que se dieron como bien sabemos a nivel internacional predominaron en los años 90 pero empecé a haber una crítica a estos enfoques de competitividad que aludían a entender una dimensión un tanto instrumental es decir se señalaba que había otros aspectos que no estaban considerados en la digamos en los cálculos de los rankings ahí ya la subsecretaria señaló algunos de ellos en el Foro Económico Mundial entre otros que es digamos el que liderea las mediciones de competitividad a nivel mundial y empezaron a introducirse otros aspectos para tratar de señalar esa explicación de por qué los países tienen mejores o peores resultados o en particular por qué las empresas son las que mejoran su posición respecto a otros como definición se señalaba que la competitividad la podemos entender digamos desde múltiples perspectivas una es digamos cuando se habla de competitividad se está señalando principalmente elementos asociados con una comparación de un agente respecto a otro o un país por ejemplo pero también se puede entender la competitividad desde el punto de vista de la trayectoria de vida del país o de la empresa es decir son dos dimensiones a partir de las cuales podemos entender este ámbito de la competitividad y fue así que entonces digamos ante hechos y fenómenos recurrentes algunos reflexionamos acerca de cómo poder contribuir para ahondar o abundar al tema de la competitividad entonces es así que lo que yo ahora les presento es una perspectiva desde las empresas y cómo la violencia que ocurre en en un país en una región incide en el comportamiento de estos agentes de las empresas y señalar entonces cómo cambios en el entorno pueden incidir favorable o desfavorablemente en mejorar o disminuir la posición competitiva de una empresa dicho de otra manera el ambiente a partir del cual las empresas operan es una variable que puede determinar la sobrevivencia de la misma es decir sobrevivir o morir ¿por qué? pues porque por ejemplo cuando a una al dueño de una empresa pensemos ahora que estaban hablando de los modelos SAS una uniempresa el dueño de la empresa es quien tiene las capacidades y las habilidades para que opere la empresa y es por ejemplo secuestrado pues la empresa prácticamente desaparece si hay hechos violentos en un lugar pues las empresas para poder defenderse tienen que aumentar sus costos para poder lograr que la empresa sobreviva introducir nuevos cambios en los sistemas de reparto digamos como ocurrió con Bimbo o con Coca-Cola para poder rastrear cuando haya robos en sus unidades de transporte o sea estamos hablando de que cambios en el entorno inciden para que las empresas generen cambios o mejoras tanto en la forma de operación de la empresa para poder sobrevivir es ahí donde el tema de la innovación incide en alguna medida para hablar de competitividad y de violencia bien entonces bueno pues estos son los puntos más o menos a nivel general bueno en el tema de la competitividad digo nada más señalarlo así como puntos están asociados en gran medida digamos en el nivel micro el papel del emprendedor que no es menor digamos aquel aquella persona o agente que se encarga de que las empresas puedan operar asumiendo riesgos estableciendo una visión de negocios que otros no tienen contratando personal negociando con proveedores incluso hay casos en donde se ve que la negociación para conseguir financiamiento implica una habilidad que no cualquier empresa tiene cuando opera entonces el tema del emprendedurismo es importante los temas de la salud están asociadas digamos con la seguridad en el entorno con tener digamos personal en buen nivel pero no sólo en eso sino que haya digamos seguridad en el traslado y operación de las personas seguridad en términos de de las atenciones a los sistemas de salud que se tengan y un tema que se ha incorporado mucho y que tiene que ver digamos con las negociaciones actuales del tratado del libre bueno que ya no se llama tratado del libre comercio ya le cambiaron el nombre pero es el tema de las cadenas globales de valor y un poco lo que a mí y yo trataré de enfatizar más es la perspectiva social o esa cuarta arista de lo que abarcaría digamos el sector social como un agente importante para incidir en la competitividad bien bueno pues como bien sabemos en el caso de México y de muchos países de América Latina ahora les mostraré hay una tendencia y un incremento en los niveles de violencia si los medimos en términos de homicidios dolosos si la medición es por homicidios dolosos se sabe que en el caso mexicano y de muchos países de América Latina ha habido un incremento en los últimos años o sea como bien sabemos digamos para este año tan solo se sabe que los niveles de violencia por homicidios dolosos ha llegado a los niveles tan altos como ahora les mostraré de los años del 2011 o 2012 si ese es un dato lo otro es que este ambiente cambió a partir del año 2007 entonces estamos hablando que las condiciones del entorno han modificado en alguna medida las posibilidades de sobrevivencia de las empresas por lo que ya narré hace un momento lo que entonces se trata de señalar aquí es cómo y de qué manera el papel de la empresa incide para que haya una cierta sobrevivencia y lo que digamos se sabía o se sabe muy poco es que los estudios sobre violencia aluden sobre todo a estudios más de tipo antropológico sociológico pero hay escasos estudios desde la perspectiva de la empresa es decir si la empresa tiene alguna incidencia en esos niveles de violencia entonces la la propuesta que yo aquí presentaré es que si hay una incidencia porque quienes dirigen empresas en alguna medida tienen una cierta incidencia o responsabilidad social por ese agente que han creado y que opera en una sociedad entonces aquí el argumento es que si bien la violencia en alguna medida señala que se señala que tiene que ver o se explica por condiciones de pobreza o de delincuencia pues en gran medida como ahora trataré de mostrar o de argumentar está muy relacionada con los niveles de corrupción y de desigualdad bien aquí hay unos datos que yo trato de de mostrar disculpen digamos por la cifra del año la puedo actualizar pero bueno primero decir que la violencia no es igual en todos los países si hay diferencias en términos de grado y bueno yo nada más por señalar alguno de acuerdo con estos datos pues podemos identificar que hay países muy violentos países pues que podríamos considerar violentos y menos violentos si estos son algunos datos ahí está la la referencia pero México si está entre ubicado para como yo hice el cálculo entre los países muy violentos pero bueno aquí no tengo el dato pero hay países más violentos que México de América Latina como por ejemplo Venezuela Honduras República Dominicana Haití entre otros entonces fíjense cuando estamos hablando de competitividad y de aspectos comparativos es bueno saber qué tan alto o qué tan bajos estamos bueno pues ahí tenemos más o menos un pequeño referente para abordar el tema aquí un poco lo que yo trato de señalar es que en la curva de arriba tenemos ya estoy medio ciego ya no me voy a parar tenemos la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes para el caso mexicano y la tasa de crecimiento del PIB entonces la idea aquí es si esto es un indicador de violencia está relacionado con el crecimiento o la riqueza que genera el país dicho de otra manera si hay relación entre lo que el país crece y el índice de violencia eso explicaría una justificación en términos de la violencia que se genera pero los datos muestran que del año 2002 hasta el 2006 7 había un cierto comportamiento homogéneo pero se rompe a partir del año 2007 es decir que aparentemente los niveles de violencia si están incidiendo en una disminución en los niveles de riqueza es decir el cambio en el entorno está afectando negativamente el comportamiento de las empresas al menos ahí a grandes rasgos en el dato se señala entonces un poco con este dato podemos indicar a priori que si hay un efecto de la violencia en torno en torno de la generación de riqueza y de ahí que en los datos que se señalan de los indicadores del Foro Económico Mundial nada más aparece como un número pero lo que no aparece es que es lo que explica ese posicionamiento tan bajo que tiene México y aquí un poco lo que yo estoy tratando de señalar es explorar el porqué de estos niveles o de cómo incide la violencia en la competitividad de un país en este caso de México bueno ahí nada más a nivel de datos aquí hay otro dato que tiene que ver con qué relación hay entre los homicidios y los índices de corrupción y aquí vemos que hay a partir del año 2007 una relación muy estrecha entre aumento en los niveles de violencia y aumento en los niveles de corrupción es decir que cuando estamos hablando de corrupción recordemos es que se está hablando de aquellas prácticas no competitivas no reguladas entre agentes privados y agentes públicos entonces aquí el otro dato que yo creo que es muy interesante es que sí hay una relación entre los niveles de violencia y los índices de corrupción como podemos ver ahí digamos hay disminuciones en los niveles de corrupción pues prácticamente en los años del 2002 al 2004 pero sí en el año 2007 del 2007 a la fecha encontramos esta relación muy estrecha entre índices de corrupción y homicidios dolosos es decir aumento de violencia entonces el marco analítico es decir cuál es la propuesta que yo hago para tratar de comprender y acercarnos a entender esta tendencia en los datos que son contundentes bueno lo primero la violencia y la inseguridad han generado un proceso de creación destructiva me explico hay un teórico más o menos bastante reconocido que se llamaba Joseph Schumpeter que propone un concepto de destrucción creativa el concepto de Schumpeter de destrucción creativa digamos en alguna medida apunta a señalar que una empresa surge y compite en la medida en la cual genera bienes o servicios que son demandados por el mercado cuando surge una nueva empresa y elabora mejores bienes o servicios similares a los que ya existían de la otra empresa entonces tenderá a generar un proceso de creación es decir mejores productos y procesos pero también de destrucción ¿de destrucción de qué? de la empresa existente anterior porque al demandarse por naturaleza el mercado mejores bienes y servicios creados otorgados pensemos al mismo precio entonces la empresa anterior desaparecerá a ese concepto Schumpeter le denominó destrucción creativa bueno yo inspirándome en Schumpeter y en muchos otros pensadores latinoamericanos sobre todo críticos de la idea de competitividad propongo el concepto de creación destructiva ¿a qué se refiere el concepto de creación destructiva? el concepto de creación destructiva me refiero a que Schumpeter parte de la idea de que el ambiente de competencia se da por un ámbito regulado y estamos hablando por regulado de que no hay digamos condiciones de competencia desde al parte de ese supuesto y por lo tanto los entornos como los que narré hace un momento de violencia y de corrupción no son considerados en la idea de Schumpeter entonces yo un poco lo que digo es que hay empresas que con la violencia mejoran su competitividad y empresas que la empeoran aquellas que mejoran me estoy refiriendo al proceso de creación destructiva y aquellas que le empeoran porque no entran en esos ámbitos de competencia desleal estarían en un ámbito de destrucción creativa a la Schumpeter ese es el argumento entonces un poco bueno ahí está más o menos señalado en las dos frases anteriores pero mucho de este ambiente de creación destructiva implicaría forzosamente introducir el tema de la moral en el comportamiento de quienes dirigen las empresas porque si estamos hablando de competencia desleal y de que las empresas puedan entrar en ambientes de corrupción pues estamos hablando de situaciones a partir de las cuales se está compitiendo deslealmente incidiendo en el deterioro productivo de otras empresas que compiten legalmente por decirlo más o menos de manera clara entonces yo propongo una taxonomía una taxonomía de empresas para poder entender el fenómeno de la violencia y la competitividad y tratar de argumentar esta idea de que en ambientes de violencia hay un proceso de creación destructiva que yo diría es generalizado a todos los lugares en el mundo en donde existan empresas que compiten inmoralmente ya ¿a qué me refiero? me levanto no sé si se alcance a ver pero bueno propongo yo cuatro que tenemos que entender el fenómeno a partir de entender cuatro tipos de empresas las empresas las empresas tipo uno digamos son empresas formales legales digamos hace un momento la subsecretaria se estaba refiriendo principalmente a empresas ubicadas en este tipo son negocios formales que están dados de alta por lo tanto pagan sus impuestos tienen pago de seguridad social el infonavit el IMSS pagan empleos salarios y atienden todas las cuestiones de prestaciones de la ley estamos hablando de empresas formales como bien sabemos ella dijo son cinco millones de establecimientos son cinco punto dos millones de establecimientos las que en el caso mexicano operan en esta en esta dirección de las cuales el 99.2% son micro pequeñas y medianas empresas y el punto ocho grandes empresas es importante entender esto porque la dinámica competitiva por ejemplo para el caso mexicano en términos del posicionamiento a nivel internacional se da sobre todo por las empresas que se ubican en el punto 8% grandes empresas y conglomerados que operan por estrategias múltiples que ahora no narraré nada más me centraré en explicar las empresas tipo uno bien estas son las empresas tipo uno las empresas tipo dos son empresas formales inmorales ¿qué quiere decir empresa informal inmoral? son empresas que están dadas de alta anti hacienda ante el IMSS etcétera pero que el pago de impuestos lo hacen por elusión fiscal no evasión fiscal o sea estamos hablando que hacen por esquemas de ingeniería financiera fiscal financiera elusión fiscal y entonces el pago de impuestos es muy pequeño les doy el dato según hubo un estudio de la auditoría fiscal de la federación de hace unos años para las principales empresas que operan en el país las más las que más ventas tienen y en un año el promedio de pago de impuestos en el año hace como cinco o ocho años de impuestos sobre la renta e IVA ¿cuántos se imaginan que fue en un año de una empresa? ¿alguien me quisiera decir algún dato? ¿alguien se le ocurre? a ver aquí muy bien el 1% de sus ingresos pensemos que vendan 50 mil millones de dólares o 10 mil millones de dólares ¿sí? ¿sí? bueno el 1% ok menos ¿alguien más? cerca pero es menos ¿alguien más? ¿alguien se le ocurre? ¿sí? ¿punto 5 qué? ¿por ciento de las ventas? ¿punto 5% de las ventas dicen por acá pensemos que vendió y tiene utilidades menos ¿alguien más? menos menos bueno les doy el dato para no llevarme el tiempo no llevarme más del tiempo menos de 200 pesos bueno eso es lo que dice la auditoría fiscal de la federación es muy poco es muy poco ilusión fiscal ¿pago no íntegro o no pago de la seguridad social Infonavit IMSS empleo salarios y prestaciones disminuidas o sea como bien sabemos pues hay estrategias para no pagar utilidades despidos injustificados es decir son negocios formales con actividades productivas que podríamos considerar inmorales ¿sí? aquí estarían principalmente digamos empresas ubicadas en esto que le llaman delitos de cuello blanco lavado de dinero soborno cohecho extorsión principalmente lavado de dinero las empresas tipo 3 son empresas informales que bueno pues aquí no es que evadan que eludan que hacen la evasión fiscal omiten el pago de la seguridad social el empleo y salarios y prestaciones son disminuidas pero estas en gran medida estamos hablando de negocios de sobrevivencia como bien sabemos los últimos datos de Inegi digamos muestran que en términos de la capacidad productiva del país estamos hablando de más o menos un tercio de la actividad productiva que no es menor es un monto bien importante que generalmente no está considerado en las estadísticas para entender la dinámica de competitividad y de violencia entonces casi todos los estudios apuntan en los indicadores a ubicarse en estos dos tipos de empresas y no en las tipo 3 y en las tipo 4 que es en donde se centra gran parte del estudio sobre la violencia de lo que yo he visto en México y en otros países que son empresas informales ilegales e inmorales ¿cuáles son estas? pues no pagan impuestos etcétera todas estas actividades pero son si pudiéramos considerarlas esas actividades que generan un tipo de ingreso y que por lo tanto implicaría una actividad empresarial pero es donde estarían todas aquellas actividades que generan el ingreso como son el secuestro la extorsión la trata de blancas el fraude el contrabando la piratería tráfico de órganos de armas de personas de migrantes terrorismo homicidio genocidio entre otros allí estaría el crimen organizado la delincuencia común y las pandillas bueno yo digamos con esta taxonomía lo que trato de señalar es que las empresas sobre todo tipo 4 y tipo 3 son las que inciden en ese proceso de creación destructiva las empresas tipo 1 estarían en los procesos de destrucción creativa y por lo tanto la incidencia y la generación de violencia la empresa es no es sólo es víctima estas quizás sí pero también pueden ser victimarias al realizar este tipo de actividades e incidir no sólo en el ambiente de los negocios sino en el ambiente de una sociedad en términos de su operación bueno entonces lo que ahora trataré de señalar aquí hay algunos datos digo no los voy a cansar pero bueno pues son parte de los datos que mostrarían en alguna medida lo que lo que ya señalé hace hace un momento pero pues aquí digamos algo de lo que se señala en términos del impacto en el PIB según algunas estimaciones que van entre el 7 y el 9 por ciento del del producto pero lo que sí es evidente es que los niveles de de violencia pues afectan el margen de operación o de utilidad en una empresa otros impactos pues están el riesgo asociado con la propia operación de las empresas mayor demanda o menor demanda de cierto tipo de bienes por ejemplo en ciudades donde donde hay mucha violencia se tienden a demandar más bienes asociados con la seguridad por ejemplo en la instalación de cámaras contratar personal para el cuidado de las mismas empresas en fin esos son aumentos en los costos pero también puede ser servicios de seguridad privada etcétera pues la violencia también incide en la salud del personal no sólo de manera directa en lesiones físicas sino también y en muchos casos en lesiones psicológicas que bueno pues como bien sabemos digo no sé alguien que sufre un secuestro o una extorsión la confianza para poder continuar en el negocio pues seguramente afectará el rumbo pensemos el dueño de una empresa que ocurre esto con un secuestro entonces otro dato interesante es que hay un mayor desempleo en ciudades más violentas al menos en el caso mexicano entonces yo lo que trato de decir que es un poco el escenario es que en etapas o en escenarios con menores niveles de violencia operan más favorablemente empresas tipo uno en condiciones de competencia más asociadas a la destrucción creativa y las empresas que operan inmoralmente pues se supone que no debieran de aumentar como es de mi perspectiva lo que ha ocurrido en el caso al menos en el caso mexicano pero lo que ocurrió es que en la etapa de mayor violencia las empresas tipo tres y tipo cuatro tienden a desplazar a las tipo uno y por lo tanto el tipo de ambiente de negocios que se tiende a conformar en ambientes de competitividad modifica en gran medida la composición competitiva en un país con mayores niveles de violencia entonces yo un poco lo que trataría de argumentar es que estos escenarios no son los más favorables para poder impulsar entornos convenientes para la operación de las empresas y que lo que sería más conveniente es favorecer entornos menos violentos con menos corrupción para que ocurran los niveles de competitividad deseados un poco como lo plantea Schumpeter bien pues este es un poco los escenarios y en términos de los resultados muestro digamos qué es lo que ocurre en un proceso de destrucción creativa y en un proceso de creación destructiva en un proceso de destrucción creativa aparentemente hay un hay un proceso a partir del cual se crean capacidades y empleo y empleos productivos que impulsan la creación y conformación de empresas formales legales que estamos hablando tipo 1 aquí bueno hay un aumento en la demanda de bienes y servicios de seguridad y en el proceso de creación destructiva hay una destrucción de los cuatro tipos de empresas por las condiciones que ya narré y pero también hay una cierta incidencia en la mejora digamos productiva de lo que ocurre en una región al crearse empresas informales tipo 3 o empresas tipo 4 y tipo 2 en donde bueno pues operan digamos un cierto ambiente no deseado en términos de la conformación moral de una sociedad como es lo que ya lo que ya dije entonces con esto yo un poco lo que lo que he tratado de demostrar es que y ya con esto concluyo es que el proceso de creación surgimiento y crecimiento de empresas desde el punto de vista de lo que es la competitividad se centra principalmente en el supuesto de que existen empresas formales legales muchos de los estudios no abundan un poco a entender o a tratar de comprender este otro tipo de empresas entonces el proceso de destrucción ocurre en ambientes en altos niveles de violencia y de delincuencia operan desfavorablemente en esas empresas formales legales establecidas e inciden en un incremento del otro tipo de empresas que no serían las deseables que operen en una región o en un país es decir que el proceso de creación destructiva no sería el proceso más conveniente de operación de las empresas para que puedan competir más favorablemente como bien sabemos y aquí yo digamos complementaría con la idea de la conferencia anterior las empresas son un agente muy importante para entender la competitividad de los países de las regiones siguen siendo agentes muy importantes pero sí se tienen que redefinir las estrategias y las acciones de política pública en particular pues las que tienen que ver con la vinculación entre gobierno universidades empresas y yo diría un cuarto agente que es la sociedad que como bien sabemos pues ayer se estaban se conmemoraron 50 años de un movimiento que ocurrió aquí en la universidad la semana pasada cuatro años de otro acontecimiento que ocurrió acá en una región que nos visitan de Guerrero y que digamos con este tipo de trabajos al menos nosotros tratamos de incidir comprender explicar de una manera diferente temas como el de la competitividad que implicaría aspectos para ver con una óptica diferente y que desde el punto de vista digamos de las áreas que a nosotros nos corresponde estudiar quizá pudiéramos aportar con un granito de arena para tratar de entender este fenómeno que nos afecta a muchos de nosotros bueno pues muchas gracias tenemos tiempo tenemos tiempo para tenemos tiempo para una o dos preguntas alguien quiere hacer algún comentario o pregunta a ver a ver allá atrás a ver si se escucha o si sí gracias esta es una problemática que existe en América en América Latina la pregunta es que se está haciendo en México para controlar o para contrarrestar el fenómeno bueno pues muy interesante el tema yo nada más este el comentario de que esto podía verse desde el punto de vista de generación de valor entendiendo lo que es el valor y entonces si hablaríamos de generación de valor o destrucción de valor para no caer en el término creación destructiva o sea eso me hace ruido ¿no? de que como creo algo y destruyo hay estudios de generación de valor que contemplan todo este tipo de cosas ¿no? valor económico valor sustentable y ahí es donde creo que también podría insertarse esta discusión que tiene como marco a Schumpeter ¿no? no más el comentario muchas gracias por las las preguntas ¿cuál es su nombre profesor que no este ay que bonito rolos rolos ahí hay otra pregunta creo de una vez gracias mi nombre es Gerardo Gómez yo vengo de Perú he escuchado muy atentamente la exposición y justamente en línea con lo que comentaban anterior que se usó la palabra el problema ahí cuando se clasifican a cuatro tipos de empresa estamos dándole esa categoría a aquellas organizaciones criminales y violentas que existen no solo en México sino en parte en la mayor parte de América Latina la aparición de esas empresas es obvio empresas entre comillas yo las llamaría es obvio que nacen porque existen algunos incentivos que hacen que este tipo de negocios ¿no? surjan entonces la pregunta es ¿cómo hacer para que ello disminuya? ¿no? porque si queremos empresas competitivas países competitivos necesitamos empresas de tipo 1 ¿no? empresas formales empresas pagando sus impuestos empresas contratando personal de una manera como lo rigen las normas ¿cuál es el problema en sí y cómo hacer para desalentar ese tipo de compañías? gracias bueno muchas gracias a las tres preguntas del profesor el profesor Alcides de la profesora Nadima Simón y del profesor Gerardo Gómez voy a tratar de contestar las tres en una bueno ¿qué se puede hacer? bueno a lo mejor yo lo que lo que no destaque o enfaticé yo creo que con más con más dirección es que muchos de los estudios justo se centran en en analizar o tratar de avanzar la problemática desde las empresas digamos tipo 4 si se puede nominar estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Gerardo de si esto pudiera considerarse o no una empresa digamos el tráfico de personas en fin el narcotráfico por ejemplo se puede discutir eso pero desde mi punto de vista las que más inciden en términos de generación de violencia si bien son esas empresas tipo 4 son principalmente las empresas tipo 2 es decir aquellas empresas que están formalmente establecidas y que vinculadas con los gobiernos de los países operan en actos de corrupción digamos operando con acciones como lavado de dinero bueno aquí yo no lo no lo puse pero yo realicé un estudio de lavado de dinero un poco en el mundo y después de revisar y construir una base de datos entre empresas había una clasificación entre personas y empresas y a partir de las empresas identificaba qué tipos de empresas son las que más lavan dinero generalmente pues se dice que son las de turismo etcétera no me sorprendió ver que había por ejemplo empresas empresas de consultoría empresas vinculadas con gobiernos militares pero cuando ya revisé los países pues sí salían todos los que los que siempre nos catalogan como de malvados no México Colombia Rusia Afganistán Irak en fin pero casualmente no aparecía o muy poquito casi nada Estados Unidos por ejemplo Canadá el Reino Unido y sabemos que ahí está el control de los sistemas financieros a partir de los cuales se opera el lavado de dinero entonces lo que yo trato de decir es que este tipo de empresas son las que inciden más en los niveles de violencia porque son las que en alguna medida están incidiendo en las condiciones y niveles de vida de los distintos países y empresas digo por decir un dato sabemos de los datos recientes que se dieron a conocer por el texto de Piketty por decir nada más alguno pero aquí es donde entran los esquemas de desigualdad para tratar de señalar que por ejemplo en gran medida operaciones de este tipo en alguna medida pueden explicar riquezas tan altas históricamente señaladas o sea no quiero decir que todas pero quizá seguramente en alguna medida otra y eso les da mayor competitividad por decirlo de alguna manera ¿sí? entonces ¿qué se podría hacer? pues depende yo creo que sí sería bueno por eso lo de la taxonomía pero enfocarse en atender por ejemplo mucha de la política pública se ha centrado en atender en gran medida los problemas de violencia para el caso mexicano asociadas con empresas tipo 4 o tipo 3 en las empresas tipo 3 bueno pues ya un poco señaló la subsecretaria que el facilitar la apertura de negocios de limitarlo de 5 3 2 socios a 1 como ocurre con los microempresarios pues yo creo que da una idea más clara de tratar de incorporar la informalidad en la formalidad en términos de la regulación pues todo esto para tratar de evitar por ejemplo el comercio informal etcétera que es sobre todo comercio de sobrevivencia el regular el trabajo doméstico estamos hablando de empresas tipo 3 empresas tipo 4 pues todo lo que tiene que ver digamos con con esta idea de lo que ahora va a ocurrir en México con el nuevo gobierno de que el empleo sobre todo en jóvenes lleve a a que haya una mayor actividad productiva tratando de evitar de que haya una disminución en esto que les llaman los ninis y entonces hay un acuerdo del gobierno con las las organizaciones empresariales para que también participen y sean estén empleados en en empresas formales si por otro lado bueno pues todos los esquemas de seguridad la estrategia de seguridad que bueno pues ahora se está hablando de una de una policía de una guardia civil en el caso mexicano un poco tratando de rescatar la parte ahí de la del control de la seguridad pero pero la parte que a mí me parece medular es la que tiene que ver con las empresas tipo 2 y que eso más bien está asociado con el tipo de sistema en el que vivimos y las reglas formales e informales a partir de las cuales se opera y ahí entrarían entonces los temas asociados con la con la gobernabilidad y la participación de la sociedad civil para poder incidir en impulsar mejores niveles de gobernabilidad y disminuir el que esto ocurra en empresas tipo 2 efectivamente bueno los esquemas de valor bueno pues si están contempladas en la definición de creación destructiva bueno ahí están el texto lo pueden ver yo no lo no lo abordé con más amplitud sobre todo desde la parte teórica para no aburrirlos y más bien para presentar un tema alternativo a la competitividad tratando de llevar a todos ustedes a una reflexión diferente de temas que nos parecen como muy comunes muy cercanos pero que desde una perspectiva diferente quizá nos puedan dar respuestas diferentes a problemas presentes y comunes entonces bueno pues hasta ahí yo la dejaría les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes y a la oportunidad que me ha dado la división de investigación mi facultad de participar para compartir con ustedes estas estas experiencias y estas reflexiones que muchos más estoy seguro nos interesa y de alguna manera incide en lo que nosotros vivimos muchas gracias bueno no me queda nada más que agradecerle al doctor Javier Caso que tomó la estafeta ya vieron que si maneja muy bien el tema está haciendo algunas propuestas sobre este tema tan interesante que es tema fundamental de este tipo de congresos como es la competitividad a ustedes agradecerles también su presencia e invitarlos a que sigan participando en las actividades del congreso muchísimas gracias y que tengan muy buen día y que sigan y que sigan Gracias.